Vamos a calar el camión monstruo con la misma pista, pero primero empezando desde cero la diferencia entre lo mínimo, el nivel mínimo y bueno al máximo que tengo que ya es muy alto pues pero bueno, no quiero comprar nada ahorita, ya compro una vez y mejoré mi camión monstruo de hecho Bueno, voy a correr la primera, la básica, nomás para ver qué tal O sea, no tengo música, ok, música no quiero Solo vamos a calar, ay se escucha demasiado alto, más para que tenga volumen Ok, entonces seguimos No se escucha casi nada, pero bueno Ok, ella Ah, es que dije, porque no avanza, pero pues es que le baja todo, le baja toda la intensidad de todo Y aún así es muy bueno, eh O sea, bueno además, lo que no le quite fue la de las alas, que si hace el paro Entonces pues sí, este, está un poco difícil, pero pues si le hace el paro la protección esa que tiene arriba Y el, pues, las alas y no sé qué otra cosa tengo, tengo adicional Pero pues sí, se ayuda Pero pues vamos a ver la diferencia, ¿no? De este con lo que vendría siendo todo lo más posible actualizado Me hace falta cosas, pero, pero pues seamos sinceros, o sea, ya es casi el máximo cuando lo que tenía Bueno, vamos a ver Digo, este, con el otro, nomás voy a superar este record Supero como si nada y muy rápido Mira, hasta ahorita Vamos en 879 Vamos a llegar a los 900 metros Y sin nada de potencial, de potenciador Este Supongo que vamos a llegar a los 1000 Y Este Esta ya llegamos a los 1000 Sin nada Y Y vamos a seguirle Hasta donde llegamos Aquí hay que agarrar un poco de Impulso Ah, ya me acuerdo cuál es el otro Pues el de las monedas El, el imán de monedas Es el otro Como adicional Que traigo A ver si subimos esto Si puede, si puede Ok, sí llegó Este a ver si lo sube Uy Uy Ya no sube Se me va a acabar La gasolina Fuad, no Ya no subió Dale, dale, dale Nah Te dije Bueno Cerré intentar Pero ahora vamos a subir todo lo posible Todo lo más posible Dieciséis Diecisiete Ah, mira, este sí lo tengo casi al máximo De hecho sí, porque Lo que es el motor y el turbo Es lo que más ayuda Entonces pues Ya lo tengo actualizado más Casi Este Al máximo Entonces bueno, vamos a ver la diferencia Llegué como a 1100 metros Y este pues lo voy a hacer Un chinga Vamos a ver Ole Wow, la diferencia es abismal Camión monstruo Cada día te superas Y ya pues hago uso de la De la De las alas Ya voy por los 300 Cada salto que doy Creo que son 100 metros O 50 metros mínimo Wow Wow No, imagínate que impresionante O sea Me imagino que Que pasaría si esto fuera verdad O si un camión pudiera hacer realmente esto Sería increíble No dudo de que pueda subir más De lo que subí hace rato Porque Se me hace demasiado poco Pero Lo que Tiene de tracción Pero Por ejemplo Ve Ya estoy por llegar a los 1000 O sea en cuestión de ¿Qué? Menos de un minuto? No sé Pero si este Voy a llegar a los 1500 Y ya es seguro A los 2000 Sabes que a los 2000 Nomás para Para estar seguro De que se supere el record Como si nada Y luego lo que La diferencia es increíble O sea la velocidad con la que vas Creo que A ver ¿Dónde llegué en la anterior? Aquí ya Creo que ya Ni siquiera pasé por aquí Pero bueno A ver No Ya Voy por los 1400 De un salto Hace 50 metros más Vale, 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 vale Y Vamos a llegar a los 1500 Vamos a llegar a los 1000 Vamos a llegar a los 1000 Bueno, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Vale, ya estoy por llegar Ahora No me quiero quedar sin gasolina Ok, ya la agarré Si la ponen como gasolina o combustible Bueno, da igual Estoy por los 1800 Casi De un salto Llego a los 1800 metros Fácil Muchísima Más Bono De monedas Y de Si, de bonos De monedas que gano Por los altos Grandísimos A ver Vamos a regresarnos por este Por el combustible Por la gas Y Llegué a los 2000 Y pues nada Así de simple Supero el récord Ok, tuve otra interrupción Pero bueno, ya Quedó claro Que Vamos a dar mortales ahora A ver hasta donde me muero No Vamos a tratar de hacer trucos chingados No, no llego No, no llego No, no doy la vuelta Ya me morí Oh, como se escucha el tronido del cuello Pero sí, bueno Esta fue la diferencia entre Una Ah, espera Aquí mismo en este video se va a ver la actualización a la suspensión Listo, men Ja, huevo Pero bueno Pero bueno Este... Entonces, esa fue la diferencia de uno y otro Este... Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye